Este programa prioritario junto con el del Banco del Bienestar es un programa transversal que tiene que ver con muchos programas prioritarios y sobre todo tiene que ver para agilizar la interacción de los beneficiarios desde el punto de vista financiero y social. El proyecto de Internet para Todos tiene una gran complejidad, tiene muchos proyectos que después de poderlos operar todos hacen un solo proyecto. Estos proyectos y estos temas abarcan desde la concesión de telecomunicaciones que se pidió y que se dio, tiene que ver también con el despliegue de infraestructura básica, también tiene que ver desde la venta de equipos móviles que den voz y datos en las zonas donde podemos hacerlo y una administración general de todos los procesos. Entonces, el proyecto en sí tiene que ver con muchos subproyectos que si no están estos subproyectos, podríamos decir, alineados y si estos subproyectos no caminan, pues es muy difícil llevar el proyecto en sí adelante, afortunadamente todo va caminando bien.